¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hace mucho tiempo que no grabo, muchas saben por qué, o muchos, y la verdad que los que no saben que tuve un problema muy grave al hígado y ahora estoy esperando para sacarme la vesícula. Pero estoy bien, gracias a Dios, soy bastante fuerte, fuerte de alma, de espíritu y de salud, así que da lo mismo, una vesícula más, una vesícula menos, voy a seguir igual. Quiero hacer ese video que se llama Makeup, No Makeup, para las que no vieron el video pasado que yo salí en el canal Mega, es todo a prueba de agua, excepto lo que es el polvo, porque obviamente si te vas a meter a la piscina no puedes aplicar un polvo porque si no va a quedar como una mazamorra, una pasta, como de queque, de no sé, va a ser muy feo. Pero todo el resto es un maquillaje muy sencillo, muy simple que se puede usar. Obviamente estamos en verano, algo muy natural, pero también se puede usar en invierno para las que no les gusta usar maquillaje muy cargado, con muchos colores y eso. Así que nada, vamos a empezar. Tengo dos productos de Inglot. Inglot ya está en Chile, están en Falavelle de Parque Arauco. Los precios son muy, muy convenientes. Vale la pena ir allá a mirar. Así que nada, empecemos. Yo lo único que te he aplicado, obviamente, siempre, son mis cremas con factor solar, contorno de ojos. Así que vamos al paso a paso. Esta es la base de Inglot. El número es el LW700. Aplico una poca cantidad de la mano. Y con la F80 la vamos a esparcir. Como pueden ver, es una base muy, muy natural. No contiene aceites ni factor solar. Por lo tanto, es importante aplicar un factor solar antes de. Voy a aplicar el corrector, el como siempre de Kevio Aquan, el SW07 y es la nada misma. Para sellar, una novedad, me imagino que debe haber acá. Este es un polvo, se llama polvo de arroz. Mi mamá me lo trajo de Brasil. Es extremadamente suave, finito. Es una maravilla. Es un polvo suelto, así, y muy rico. La idea es que no se vea uno maquillado, así que... Es solo para sellar realmente lo que es crema. A los ojos voy a aplicar solo un Paint Pot. Yo, todo el verano, usando solo Paint Pot. Nada más que eso. Deja el ojo muy bonito, muy suave, muy natural. Y te dura todo el día. Voy a usar este, que se llama Fresco Rose. Así que, un rosadito suave. Hay el mismo en Maybelline. El 24 horas Tattoo. Si quieres, puedes iluminar debajo las cejas. Se va a ver muy bonito. No voy a ocupar la Venus, de la Naked Basic, la chiquita. Y vamos a delinear los ojos. La idea del delineado es que sea bien pegadita a las líneas de las pestañas superiores. Y no, nada de ojos rasgados, ni mucho menos. O sea, la idea es que realmente sea un make-up, no make-up. O sea, un look que no se note, que esté maquillada. Y voy a ocupar una gotita aquí abajo. Como es a prueba de agua, no va a salir. Máscara de pestañas a prueba de agua. Acuérdense que hace mucho calor, para que no se derrite el maquillaje. Y termine con la máscara de pestañas en la boca, más o menos. Esta es la de Benefit. Nada muy dramático, ni nada de eso. Mira cómo cambia un lado, y el otro sin máscara. Ahora es súper opcional. Si quiere hacer contorno, o solo aplicar rubor. Yo voy a hacer un poco de contorno. La verdad que soy muy palia, muy blanca. Entonces, sí, yo voy a hacer el contorno. Yo voy a usar en este caso, el de Guerlain, este, Four Seasons. Pero la verdad, el contorno que tengan, da lo mismo. La cosa que tenga que ser, debe ser mate. Y bien poquito, la verdad. Mira cómo cambia un lado, y el otro. De rubor, mira. Yo, que ustedes, haría un esfuerzo. Para quien no puede comprar cosas caras, haría un esfuerzo. Contarían plantas. Estos rubores son de Cristian Dior. Y son la prueba de piscina, playa, de todo. O sea, del diluvio. Tú te puedes meter al agua, y la verdad que el rubor va a seguir igual. Son así. Duran una eternidad. Al final vale la pena. Entonces yo tomo una brochita de esas, de Bedel. Una manzanita. Y es solo para dar un tono saludable. Nada más. No que haya pasado todo el día en la playa. Acuérdense de que esta rayita es el cuando uno toma sol. Que queda aquí también coloradito. Y me voy a aplicar este labial, que es de Maybelline. El número 20. Que rosadito. Pero suave. Este es el clon del Paint Pot de MAC. Ambos rosaditos. Tiene. Yo diría que son iguales. La verdad es que son iguales. La diferencia entre eso. Pero son iguales. El de Maybelline. Es el número 55. Así que ya saben. Es bastante más barato. Bastante más económico. Y es muy bonito. Eso era lo que les quería decir. Les quería mostrar. Es un make-up no make-up. Es un look bastante suave. Bastante light. Aunque puede usarse de noche. Puede poner un poquito de brillo en la noche. Y se va a ver muy bonito. Como digo. Sirve tanto para verano. Como para invierno. Para las que no les gusta maquillarse. Pero acuérdense que es siempre bueno. Quiero dar una manita de gato. Antes muerte. Qué sencilla. Y quiero hacer un video. Una. Quiero hacer un video. De lo que yo tengo. De cómo está mi casa ahora. Mi departamento. Que he cambiado. Pero con todo el tema de la enfermedad. No he tenido fuerza. Para ordenar todo. Así que quiero ordenar todas las cosas. Quiero hacer un video también. De todos los productos. O casi todos los productos. Nuevos que tengo. Porque ya no sé ni dónde están. Pero para que tengan una idea. Hay harto que mostrar. Y eso. Yo creo que la mitad. Así que. Estoy feliz. Es feliz. De estar acá nuevamente. Ojalá. Me escriban. Harto. Que tenga hartos comentarios. Porque por Dios. Que me gusta leerlos. No contesto todos. Porque no me da el cuero. Pero leo todos. Y pongo el dedito para arriba. Porque me gusta. Me encanta leerlos. Un beso enorme. Enorme. En el corazón. De cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Que tengan un maravilloso fin de semana. Y que. Si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Un beso. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Chao, chao.